Las malas noticias no paran en la lucha libre. El porro, ángel o demonio ha fallecido. Ángel o demonio comenzó su carrera en la década de los 80, pero alcanzó la trascendencia cuando se integró a la tercia de los porros, en arenas como la López Mateo Zatalanepantla, sede de AOLL, donde cimbró el terror por su estilo duro, hardcore. Al lado del también fallecido recientemente Obed y de León Rojo, Ángel o demonio se convirtió en una de las figuras más importantes de la lucha violenta en México. En 2003 Ángel o demonio, junto con sus compañeros de siempre, Obed y León Rojo, hicieron algunas fechas que llamaron la atención en la empresa hardcore Exlo. Al poco tiempo, ellos fueron hacia AAA, donde se enfrentaron a los mejores equipos del momento. En ese periodo Ángel o demonio, junto con sus dos compañeros, cambiaron de personaje. La empresa AAA los puso debajo de las máscaras de los payasos diabólicos, terror, miedo y carroña. Desgraciadamente, este grupo rápidamente fue sacado de la programación de la empresa y ya nunca se volvió a ver. Podría decirse que los payasos diabólicos fueron una versión previa de los Psycho Circus. Cuando terminó este proyecto, los porros regresaron al circuito independiente. La última vez que Ángel o demonio hizo ruido en serio fue en el momento controversial en que, en plena lucha, arrojó un bloque de construcción encima de la cabeza del luchador boricua, el Cuervo de Puerto Rico. En ese momento, muchos aficionados, empresas y luchadores, no solamente en México, sino en el mundo, señalaron con el dedo, condenando la actitud de este luchador. En 2021 se dio a conocer que Ángel o demonio padecía COVID. Por desgracia, el porro no pudo salir avante y al final, perdió la batalla. Esperamos que este video sea útil para preservar la memoria de uno de los hombres más destacados dentro de los luchadores violentos en el circuito independiente mexicano. Descanse en paz, el porro, Ángel o demonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!